Tres, cuartos, dos bachos. Esta es la de todos tienen ventiladores. Esta es la primera pieza con baño. Este es el baño, el baño social. Esta es la segunda pieza con su closet, su ventilador closet. Esta es la cocina. Esta es la londra. Este es el garaje. Y esta es la pieza principal con los dos closets, el baño. Tres, cuartos, dos baños, dos garajes. 75 mil dólares. Cualquier duda y llamar a Sergio Jaramillo. 239, 645, 60, 17. Muchas gracias. Esa es la planta del agua. Ahí tiene el motor la bomba. Está bonita la casa, está grande. Miren, esta es una casa muy nueva. Esta casa es del... Esta casa es del... Esta casa es del 2008. Fue la de las últimas casas. Está bonita por fuera, vea. Está bonita por fuera, vea. Está bonita por fuera, vea. Y me gusta mucho el molín, eso que usted está pensando. Porque ahí vamos a aclarar esta situación. Yo, Juan, me dice que no salía nada. No me lo daba todo. No me lo expliquen. Igual, si usted me tiene la casa, yo lo explico. Sí. Ahí está la pieza principal. Este es la... El clóset de la pieza principal. Y este es el baño. El baño de la pieza principal. Esta es la sala comedora del coag. La cocina. La cocina, el clóset. el closet de la cocina, laundry, la lavadora y la secadora, lo que pasa es el garaje, para dos carros, garaje para dos carros, y tiene la puerta de salida, es la laundry, aquí está el segundo baño, el clóser, y aquí tenemos la segunda pieza, esta es la segunda alcoba con su clóser, en esta casa están pidiendo 80 mil dólares, y esta es la tercera pieza con clóser, esta es la vista, la tercera pieza, y aquí está la otra vista, para la vía, tres, cuatro, dos baños, dos garajes, 80 mil dólares, esa es la planta del agua, ahí tiene el motor, la bomba, está bonita la casa, está grande, esta es una casa muy nueva, esta casa es del, esta casa es del 2008, fue la de las últimas casas, está bonita por fuera, vea, ¿qué es lo que verdaderamente hay que hacer? Me gusta vos, es muy bien eso que usted está pensando, porque ahí vamos a aclarar esta situación. esta es la pieza principal, este es el clóser de la pieza principal, y este es el baño, el baño, el baño y la pieza principal, esta es la sala comedora, el coa, la cocina, la cocina, la cocina, el clóser, el clóser, el clóser de la cocina, laundry, la lavadora y la secadora, lo que pasa es que está destruido, ¿no? Lo que pasa es que está, esperen un momentito, y este es el garaje, para dos carros, garaje para dos carros, aquí tiene la puerta de salida en la laundry aquí está el segundo baño el clóser y aquí tenemos la segunda pieza esta es la segunda alcoba con con clóser con su clóser en esta casa están pidiendo 80 mil dólares y esta es la tercera pieza con clóser esta es la vista la tercera la tercera pieza y aquí está la otra vista para la vía 3, 4, 2 baños, 2 garajes 80 mil dólares 3, 4, 2 baños esta es la de todos tienen ventiladores esta es la primera pieza con baño este es el baño el baño social esta es la segunda pieza con su clóser su ventilador su ventilador esta es la cocina esta es la laundry este es el garaje y esta es la pieza principal con los dos clóser el baño 3, 4, 2 baños 2 garajes 75 mil dólares cualquier duda llamar a Sergio Jaramillo 239 645 60 17 muchas gracias la tarde del piso 16 20 21 22 23 23 24 24